Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver este nuevo t-shirt que League of Legends de Alemania nos ha presentado No sin antes comentaros que yo no soy el verdadero de Star Cry, soy su sustituto Y es que simplemente me ha pedido que se le podía cubrir el día entero de noticias Ya que el que trabaja hasta muy tarde y hasta muy tarde no podrá enchufar directo Simplemente para enseñaros las skins in-game Simplemente me ha pedido que todos los t-shirts que vayan a salir durante esta tarde Lo suba para que no os quedéis evidentemente sin noticias durante todo el día Evidentemente yo he aceptado así que evidentemente comentaros que tenéis mi canal en la descripción Porque si os mola contenido y eso pues que paséis por ahí y os suscribáis Y así queramos una comunidad muy pero que muy tocha Pero ahora centrándonos en este pedazo de t-shirt nos muestra la próxima skin para el próximo ciclo del Servidor PB Y si como estáis viendo próxima skin para Jax y la he llamado Jax Bastón Divino Hay un montón de opciones, hay un montón de tipos de skins el cual puede significar esta nueva skin Podría ser una skin simplemente normal, una skin épica, una skin legendaria O incluso podría ser la skin definitiva de este 2017 Como os he comentado antes hay un montón de opciones pero creo que la más significativa es la skin legendaria Ya que hombre con los colores que tiene y los cambios que ha recibido tiene muy muy buena pinta de ser una skin legendaria Bien ahora nos fijamos en este vuelta base no antes comentaros que como estáis viendo esos retoques de color dorado y lila La verdad es que le queda muy muy bien a Jax y vemos como ha recibido una transformación totalmente increíble Aquí si nos fijamos en el vuelta base que es lo único que nos muestra en este t-shirt Vemos como le aprenden estas seis manos detrás de la espalda de Jax Vemos como clava con mucha fuerza esta lámpara en el suelo Simplemente se eleva, la coge y se va para un mundo paralelo al cielo No, la verdad es que es un t-shirt que mola bastante Es un vuelta base que sinceramente está bastante currado Así que muy probablemente que durante este parche del PBE Seguramente esta noche lo tengamos para que lo podamos jugar Como os he comentado antes, Star Clash ya estará disponible durante la noche Así que probablemente tengáis el directo y ya simplemente el vídeo el cual os muestre las próximas skins in-game Así que ahora sí chavales hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Ya sabéis que un me like se hace muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao